hola amigas y amigos qué tal en esta ocasión les traemos esta hermosísima bolsa de la marca kipling modelo gabi tamaño chica o modelo small aquí está la descripción esta es la gabi s y el color es green moss como pueden ver aquí están sus etiquetas es una bolsa pues chica porque así lo dice tal cual el modelo pero yo en lo particular considero que es una bolsa mediana y ahorita van a ver por qué para empezar en la parte de enfrente tenemos el logo de kipling ahí está en contraste bastante bastante lindo la parte de enfrente cuenta con esta bolsa muy amplia vean nada más cuánto espacio cabe toda mi mano aquí cabe tu celular cabe lo que tú gustes y mandes la parte otra vez frontal también tiene este espacio aún más grande para almacenamiento adicional si quieres traer cosas en particular que quieras tener a la mano también se puede también de amigas y amigos tiene este espacio lateral también a lo mejor déjenme ver si cabe la soda una sodita por aquí si no viene llena la bolsa si cabe una sola como pueden ver ahorita hacemos la prueba si quieren con la bolsa no tan atascada porque la realidad es que si está muy llena ahorita van a ver que tiene adentro si tiene dos bolsillos laterales aquí está 12 y además por si fuera poco en la parte de atrás tiene otro bolsillo también muy amplio como pueden ver bolsas no le no le faltan verdad es una bolsa bastante amplia que tenemos aquí es el gato es nuestro gato a escala real contorsionista hola gatito hola estaba todo apachurrado que barbara perdón nuestro gatito contorsionista gracias gato muchas gracias como pueden ver le cabe un gato obviamente pues tu gato no es como que lo vas a meter y le vas a quebrar los huesitos al pobre animal pero bueno era la muestra para que se dieran cuenta que definitivamente no es una bolsa chica aunque es la gabi small o gabi chica no es absolutamente no es una bolsa chica es una bolsa muy muy amplia y a mí me gusta siempre regalcarlo vamos a meter ahora sí la la soda como pueden ver si traes una cruz body va caminando te dio sed te compras una soda no te lo ha terminado la puedes meter aquí sin problema y vean lo bien que cabe la verdad es que no se te va a tirar ni nada y pues cabe muy bien es una bolsa muy amplia vámonos al interior en el interior vamos a encontrar este compartimento como para celular llaves cosas que quieras tener a la mano también para aquí a lo mejor meter un bolígrafo y adicional también trae una bolsa interior con cierre para guardar cosas quieras tener con mayor seguridad y o privacidad logo de kipling holograma de kipling incluso un código qr también todo lo que nos ayuda a certificar autenticidad a mí me gusta mucho este forro el diseño el color el contraste me encanta no sé qué opinen ustedes amigas y amigos esta hermosísima bolsa amigas y amigos ya se encuentra en mercadolibre en la tiendilla de anililla no se confundan somos los mejores somos los mejor calificados los que siempre entregamos a tiempo los que brindamos la mejor atención sí o sí tu compra siempre vas a estar satisfecho con nosotros y ahora sí que pues no te arriesgues también